La Corte Suprema de Justicia inauguró un moderno juzgado de paz en la localidad de Obligado, circunscripción judicial de Itapúa. El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la máxima instancia judicial, José Raúl Torres Kimzer, y de la ministra Gladys Vareiro de Módica. El presidente de la Corte Suprema resaltó que la habilitación de nuevas obras busca que los magistrados y funcionarios reafirmen su compromiso de trabajar por una mejor justicia. El mejoramiento edilicio del Poder Judicial en toda la República no sólo cumple el propósito de brindar instalaciones adecuadas para impartir el servicio judicial, sino que también sirve para ratificar un compromiso que asumimos magistrados y funcionarios judiciales de trabajar incansablemente por una justicia que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos de nuestra patria. En tanto, la ministra Gladys Vareiro de Módica, superintendente de la circunscripción judicial de Itapúa, destacó la labor del Consejo de Administración Local y alentó a continuar trabajando en favor de la ciudadanía. Quiero expresar mi reconocimiento al Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa. Debido a que las gestiones de ellos que hicieron posible interpretar la necesidad de esta comunidad para que podamos tener un juzgado de paz. Me acaba de decir el intendente Olirado que ya está en marcha también el proyecto de la instalación de un juzgado de primera instancia, que será por supuesto más que bienvenido. La obra, que estuvo bajo la coordinación de la Dirección de Infraestructura de la máxima instancia judicial, cuenta con un despacho para el juez, Secretaría de Atención al Público, Archivo, Área de Apoyo, Baños para el Público y para Funcionarios.